Bueno, mañana viernes 14 a las 20 horas en nuestra sede central de Fuerza Uniendo Barrios vamos a estar dándole lugar a nuestro nuevo proyecto para traer artistas a nuestro local que se llama Música de los Barrios y viene como a romper los mitos de las diferencias que hay entre los... Entre diferentes géneros, exactamente, entonces como queremos ir apuntar un poco a eso y a traer un poco de alegría dentro de este ajuste conservador que estamos teniendo por el gobierno nacional estamos buscando generar espacios para los artistas donde puedan manifestarse así que mañana arrancamos con Música de los Barrios en la sede central de la Fuerza Uniendo Barrios nuestro lugar de militancia que es en Paso del Rey, en Asconapé y Alcorta así que mañana vamos a estar con tres estilos musicales diferentes, hip hop, rock y cumbia La música de los Barrios también es la cumbia, el tropical contanos Ignacio qué bandas van a estar y esto comienza, seguramente va a haber otras reuniones después Sí, obviamente, bueno, en esta oportunidad va a estar tocando Eclipse Tropical, una banda acá local Moreno de la zona de Casasco y bueno, lo que básicamente como decía acá el compañero Mariano Mieres es promover al artista local, el artista de acá de Moreno, bueno, que quizás no tiene muchas posibilidades y bueno, darle una mano en ese aspecto, ¿no? En lo tropical hay muchas bandas en Moreno que inclusive han logrado éxitos nacionales, ¿no? Sí, sí, hay muchas bandas, Tinta Roja por ejemplo, una banda local de acá de Moreno banda de cumbia como El Verdadero, hay varias bandas y varios estilos dentro de la cumbia santafesino, norteño, tropical, varios estilos, variantes Mariano, ¿a qué hora comienza esto y cómo se va a desarrollar la noche? si es solo para escuchar, si se puede bailar Bien, el inicio va a ser a las 20 horas, va a haber una barra popular, como siempre con comida, bebidas, te iría a comentar las bandas que también que van a estar aparte de Eclipse Tropical, Unión Rock, que es un compañero de la banda La Gea que era compañero mío, Mati, que hoy tiene su proyecto Unión y Chris MC, que es un chico de Paso del Rey que hace Hip Hop, que tiene una movida muy linda así que, bueno, mañana los esperamos a todos con esta aventura de generar lazos entre diferentes géneros